Y además, la espiritualidad fortalece las virtudes que son esenciales. La esperanza. Qué importante es generar esperanza en las personas. Y qué importante es, si una empresa va mal, generar esperanza. Si aparece la mente de desesperanza, no tienes nada que hacer. Cierra ya. No la podrás levantar. Luego, la fortaleza. Ahora se llama un término nuevo, que es la resiliencia. Pero el término es fortaleza. Fortaleza es la capacidad de vencer las dificultades. Otro que es la templanza. La templanza es lo que diríamos la proporcionalidad de las cosas. La persona templada es la que sabe medir las cosas en su proporción. Son virtudes evidentemente espirituales. Donde aparece cómo las personas que hacen meditación son mucho más creativas. Son mucho más productivas. Son capaces de generar mucho mejor ambiente en la empresa. Son capaces de ser más resistentes a las dificultades. La cultura nos condiciona. Al mismo tiempo, generamos cultura. Yo ciertamente pienso que hoy en día el gran reto que tenemos en el fondo es un reto cultural. Yo creo que también vuelvo un poco al tema de la espiritualidad. En el último término, nosotros estamos llamados a generar las condiciones donde el ser humano pueda alcanzar una plenitud. Pueda alcanzar un desarrollo armónico. Yo pienso que todos tenemos una gran responsabilidad. La empresa tiene una gran responsabilidad. ¿Cuáles son los bienes que genera para esa cultura humana? Que tiene que ver mucho también con el tema de la educación. Educación que viene del término latino, de dos términos latinos. Viene de educere y de ducere. Educar viene de educere, que es sacar lo que mejor lleva a uno dentro. La educación es sacar de nuestros niños y jóvenes lo mejor que llevan dentro. Que es un infinitro que llevan dentro. Y ducere, el de duche, el fiel es. Alguien que les dirige en esto. Alguien que les guía en esto. En el concepto de una amistad, de un amor, de un respeto. La relaciono con el largo plazo. Bueno, las cosas pensadas a largo plazo son las que duran. El nivel de calidad de una sociedad se mide por el modo en que trata y cuida a las personas más debilitadas. Uno vale lo que ha amado. Una empresa es una comunión de personas. Que tienen que tener todos un mismo fin. Tienen que estar todas orientadas como el imán orienta a las limaduras de hierro. Todas orientadas. Y todas sentirse que participan de un proyecto. Tú no eres como un empleado externo que viene a hacer un trabajo. Que esa es una comunión de personas donde todos tienen que sentirse implicados. Todos tienen que, de algún modo, participar. Que alguno a su modo. Todo el mundo tiene que, ciertamente, recibir los beneficios de todo tipo de esa empresa. En el fondo, el respectivo acto dice que no es un sistema anónimo. Sino que es una comunión de personas la que está ahí trabajando. Aquellas empresas que no valoran la espiritualidad son empresas acartonadas. Frías. Aquellas que ven que el ser humano es mucho más que trabajar en un lugar. Que la sociedad es un lugar para salir a personas. Eso genera un ambiente, una perspectiva totalmente distinta. Entonces, bueno, yo pienso que esa relación de estructura y competitividad es que es altísimamente beneficiosa para una empresa. No me cabe la negociación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!